Hola, soy Emeline Baldera y te presento la historia de una mujer que me ha inspirado, Michelle Obama. A propósito del estreno del documental de Netflix que la proyecta como protagonista, titulado Mi Historia, el documental, nos muestra una historia inspiradora de una mujer que venció el racismo para situarse en la posición más codiciada, la de primera dama de los Estados Unidos. Descendiente de esclavos y parte de una familia de clase trabajadora, cumplió su sueño de acreditarse como abogada en la Universidad de Harvard. Su lema siempre fue no contestar a los que le insultaban por negra, mujer o pobre. Cuanto más se rebajan ellos, más crecemos, dice Michelle. El documental es un complemento de su libro autobiográfico que se vende como pan caliente. Ella ha demostrado que pese a la raza y a la condición económica, las mujeres sí podemos lograr nuestros sueños. Michelle Obama, una mujer que inspira. Hasta la próxima.